¡Queridísimos suscriptores! Nuevos visitantes, marines espaciales, marines espaciales del caos, orcos, eldars, eldars oscuros, sensuales hermanas de batalla, santos bienvenidos a un nuevo video del rincón de marco, dios mío me acabo de olvidar de los necrones. Como siempre, hoy estaremos dándole continuación a la campaña de Dawn of War 3, que cabe destacar, hoy subí un capítulo, pero no aguanto las ganas de jugar otro porque quiero ver como esto termina, quizá a ustedes les guste, quizá no, pero a mi no me interesa, así que ¡comencemos! Bien, instrucciones de la misión, recibiendo señal. Solaria dice, tienes mucho valor de pedir ayuda a la casa Barlock, Inquisidor. Este desastre que has creado te ha costado todos tus aliados. El imperio necesita a tus caballeros, responde el Inquisidor. Los eldars están a punto de obtener una poderosa arma y se dirigen hacia Acheron para conseguirla. Incluso si me sobraran caballeros, ¿por qué te debería ayudar? ¿Tu abandonaste la casa Barlock? Es insensato desafiar a un Inquisidor. Vete a la mierda, Inquisidor. Un Inquisidor que caerá en desgracia... Un Inquisidor que caerá en desgracia y no sepan tus señores de tus fracasos. La casa Barlock no debe temerte. Bien, eso es todo, Inquisidor. ¡Solaria es lo máximo! Espera, hay una señal. Pensaba que solo eran los restos de su armadura, pero se ha estado moviendo sin parar hacia las líneas Eldar. Es Angelos. ¡Está vivo! Una deuda pagada. Veamos la inteligencia adicional. El Inquisidor morirá por esto, dice Diomerys. Gabriel será vengado. El señor del capítulo no es nuestra única baja. Muchos de nuestros efectivos eran vulnerables por culpa del arma de los orcos. El bombardeo del Inquisidor los condenó. Ya está. Yo lideraré la partida de abordaje y yo mismo le cortaré la cabeza al Inquisidor. No. Tenemos que terminar la misión, dice Jonah Orion. La venganza es un lujo que no podemos permitirnos. Zion One a Dauntless. ¿Me recibes, Dauntless? Te recibimos, Dama Solaria. Adelante. Seré breve. He recibido grandes nuevas de una fuente detestable. El Inquisidor. Los caballeros de Varlock marchan hacia Acheron. Nos sentiríamos honrados si os unierais a nosotros. Ok, volvemos y comenzamos esto. Pero vemos que tenemos a Gabriel Angelos. A ver, a ver, a ver, mi querido Gabriel. Ajá. Ok, tenemos a Gabriel. Acá tenemos a la sensual Solaria. Y por supuesto, tenemos a nuestros sensuales Exterminadores. Así que, comenzamos esta misión. Muy emocionados porque ya se acerca el final de Dan of War 3. Y el que venga a decirme que la campaña ha sido un asgo, puede irse a la puta mierda. Porque ha sido bastante emocionante. Y me muero por saber qué irá a pasar con ese demonio. Ok, aquí dice. Camino del cañón del templo. Superficie de Acheron. Misión 14 en compañía de amigos. Gabriel, al que todos dan por muertos, se los ha arreglado a sobrevivir al inoportuno bombardeo del Inquisidor. Ha penetrado las líneas de los Eldars con gran saña. Y se ha abierto paso hasta el Templo de la Lanza. Señores, ¿Cómo irá a terminar Dan of War 3? Es una pregunta que me hago. Tengo ganas de jugar este y el otro capítulo de una vez por todas. Para ver, porque la curiosidad me mata. Aunque tengo la sensación de que lo más probable es que la misión final vaya a ser con los Orcos. Comenzamos. Basta de chachara. Misión 14. Wow, muchos Eldars muertos. El Inquisidor, ya en refuerzo, todavía podemos conseguir la lanza. Nadie tocará esa lanza, dice Gabriel Anselos. No mientras yo viva. Y todos los sacrificios hechos para llegar aquí, las vidas perdidas, pregunta el Inquisidor. Son tus manos las manchadas por esa sangre, Inquisidor. Emoción, emoción, emoción. Se acabaron tus no sé qué, Inquisidor. Largo. Solo los valientes pueden decidir cómo acabará esto. Maldito seas, Ángelos. Llega hasta el Templo. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a ver que esta re chingada esté grabando. Y lo está, así que continuamos nuestra misión suculenta. Los Eldars dicen retirada, no pueden con Ángelos. El problema es que ahora hay unos Vipers allí. Pero se acaban de ir. Estamos a salvo aquí, matadlo. Nah, vete a la mierda, Eldar. Vete a la mierda que no vas a poder matar a nadie. Ya voy a saltar hacia donde estás tú. Toma martillazo por el culo. Ninguno de vosotros está a salvo. Me encanta la voz furiosa que se le escucha a Gabriel Ángelos. Como si los estuviera reprimiendo. Como si los estuviera regañando. Uy, vemos que nos están atacando fuerte. Acaban de llegar guardias espectrales. Son muchos. Y dice, no irás a ningún lado, humano. Puedes ir a la mierda porque seguro van a llegar mis refuerzos en este momento. Oh, sí. Aquí viene. Seguro viene el Solaria. Pero si es Solaria. Ja, ja. Se van a morir todos, hijos de puta. Por cierto, no recuerdo ahorita el nombre del compañero que está suscrito al canal. Que lleva rato queriendo ver a Solaria. Aquí la tienes, amigo. Aquí la tienes, aquí la tienes. Vamos a acabar con estos malditos. Acabamos de hacer grandes destrozos en las líneas de los Zeldars. Solaria, qué sorpresa más grata, dice Gabriel Ángelos. El placer es mutuo. Pensaba que morirías antes de poder pagarte. Vuelves en el momento adecuado, señor del capítulo. Al oeste hay un portal a la telaraña Colossus que está desplegando a muchos Zeldars. Al este están trabajando para activar una segunda puerta Colossus. Están fortificando e intentan asegurarse de llegar a la lanza. Entonces pasémosles por la espada. Vamos a capturar este punto de una vez. Ah, ya lo tenemos capturado. Entonces. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a construir la armería. El arsenal, perdón. Vamos a ver, la señal está llegando bien al micrófono, menos mal. Y creo que vamos a subir un poco de volumen al juego. Denme un segundo. A ver, un poquito por allá. Eso es. Ya tiene más volumen. Por ahora no nos vamos a mover de la base. Primero vamos a intentar fortificarnos un poco. Vamos a construir otro servidor. Ok. Y vamos a construir un punto de escucha. Encima de ese punto. Y vamos a capturar este que tenemos acá. Señor del capítulo. La Dauntless está recibiendo señales de los transportadores de los cuervos sangrientos. Debería investigar. Creo que es de nuestros hermanos que se unieron a ti en el altar. Vamos a posicionar acá a estos devastadores junto con estos marines con rifles de plasma. Señor, los Elders están reuniendo fuerzas alrededor de la puerta este. Mantén un ojo en ellos. Quiero saber cuándo actuarán. Ok, vamos a construir. No podemos hacer devastadores porque no tenemos el edificio necesario. Entonces vamos a ponerlo acá. Solorio. Solorio. Acto doing it. A requisition generator is ready. We are battling a weak enemy force. Ok, y atacamos una base de avanzada a Eldar. Bien fuera por incompetencia o por malicia. Malicia, él tiene la culpa. Donde pisan los reyes, los caballeros siempre siguen. Y siguieron obedientemente. Y su recompensa fue la traición. Una fuerza enemiga ha abandonado la puerta a este. Ok, ya hemos limpiado este punto de acá. Y ahora vamos a ir para acá, que es lo más cercano que tenemos a la base. Y no podemos permitir que vayan a atacar nuestra base. Entonces lo que haremos será... Miren, miren, miren. Están atacando acá los Elders. Entonces lo que vamos a hacer es crear unos Marines Devastadores. Vamos a poner Devastadores acá. Y después Devastadores acá. Para mantener bien defendida nuestra base en caso de ataque Zeldar. Que lo más probable es que lo hagan. Ponemos unos por acá. Y mientras que tanto vamos a poner a estos Marines acá. Pero vamos a retirar a esas escuadras de asalto. Porque les están dando bastante duro. Les están dando. Uff, casi matan a... A Ángelos. Uff, qué desastre. Está cautuzando Solari aquí, señores. Así es, así es, así es. Perdimos unos Marines acá. Pero no importa. Ya vamos a ir a... A pedirles refuerzos. Infantil de damage de energía securado. Dime tus orders y witness excelencia. A ver, espadas de energía para las escuadras de asalto. Y el próximo punto al que nos vamos a mover será a este. Vamos a ir con el titán. Con el titán solamente y que el servidor se encargue de curar al Predator. Aunque a lo mejor pudiéramos llevar también a los Marines con armas de plasma. Vamos a llevarlos, vamos a llevarlos. Ajá. Vamos a mejorar este punto de aquí. Unos refuerzos para estos Marines. Y seguimos avanzando. Los Eldars están atacando fuertemente. Los Eldars están atacando fuertemente a nuestros Marines y eso está muy mal. Mejor vamos a retirarlos de allí. Uy, están atacando acá en la base y no me di cuenta. ¿Dónde está el servidor? Vamos a reconstruir este punto de escucha de nuevo. Y ahora vamos a pedir refuerzos para nuestras escuadras. Y seguimos limpiando poco a poco el mapa sin dejar la base abandonada. Porque si no vamos a tener graves, pero graves problemas. Y no vamos a tener más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo próximo que haremos entonces. Actualizar la base, por supuesto. Más escuadras, digo más refuerzos para las escuadras y ya con eso nos vamos a ir a estacionar en este puesto defensivo. Creo que el titán puede arreglárselas él solito porque no podemos ganarnos el lujo de dejar la base abandonada, vamos a darle un pequeño bombardeo a esos malditos malvivientes allí muy bien seguimos avanzando seguimos avanzando todo está en total tranquilidad como va todo por la base todo va muy tranquilo y ahora quisiera estamos recibiendo ataques de los Elders pero nada de que preocuparse porque tenemos al pro de Gabriel Angelos en la base ok nos movemos ahora hacia acá actualizamos nuestra base y vamos a crear toda una cuadrilla de servidores para que puedan curar a Solaria en el momento más oportuno pero vamos a tirar un pequeño bombardeo hacia acá ok le hacemos daño a esos Elders vemos que todo esto está grabando como siempre está grabando sin problemas si se preguntan por qué verifico tanto si está grabando o no es porque a veces sin darme cuenta le doy al botón de dejarte grabar porque está justamente en el acceso rápido de los héroes vamos a mejorar la durabilidad de los vehículos y ahora vamos a hacer unos devastadores con cañón láser hecho esto vamos a llevar a Solaria para que pueda curarse a la base los Elders han activado la segunda puerta de Colossus llegarán tropas desde allí también en mayores cantidades ok no me interesa vamos a ver Repair Priority, Extremis A requisition generator is ready Repair Priority, Extremis Repair Is Serenity An enemy force has left from the Western Gate Soloria here The might of the Bloodravens is with you It shall be done Our stronghold is taking out our fire I have a will to trust with upgraded vehicle weaponry Let this be an example for the rest We are going to go with the Explorers Con los exterminadores, a este punto superior, nos vamos a llevar con nosotros a los exterminadores, a los devastadores. Y vamos a actualizar la infantería de nuevo para que resista más y de paso te tenga más daño. ¿Qué? Vamos a movernos a aquel punto de alarma. La fuerza de la propietaria, este se dirige hacia nuestra base. ¿Ok? Están atacando aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer de la operación? Hasta la tarjeta de video, porque creo que esta calentando un poco. Cayo uno de los extrañadores. Y ven porque están atacando la base. Oh, que fue eso? Vamos a darles un poco de apoyo. Quítense huevones, quítense. Creo que los voy a tener que simplificar ahí. O no mueren. En teoría deberían morir, no? No importa. Estamos haciéndole daños de bastadores a los banditos. Vamos a crear más escuadras de bastadores. Porque definitivamente las armas de bastadores. Cada vez están atacando con más fuerza la base. Y han hecho una buena cantidad de daño al Predator. Con esta escuadra... Y haces un poco de lo que se va a hacer. Y hay que hacer una bomba. La otra bomba es la bomba. Es la bomba. Y ya hay que hacer una bomba. Y ya hay que hacer más escuadra. Se va a hacer más escuadra. Y ya hay que hacer más escuadra. Muy bien, y los marines con armas de plasma irán protegiendo al titán, a Solaria. ¡Uff! ¿Para que pueda ayudar a Solaria? Para que pueda ayudar a Solaria. ¡Apagado! ¡E y que está haciendo ahora! ¡Suscríbete al lado del Trabajo y devolvete! ¡Oh, es un gran marido de arcarrad de mazacos! ¡No, es un gran marido de monastas! ¡Practice a la luz de la vía! ¡Para que se quede Calde! ¡No, es un gran marido de la tierra, ¡el combate con mi gloria! Ay, la atraparon, la había atrapado. Ok, esto no está bien, esto no está bien. Van a matar a Solaria. Ay, no puede ser. No, vamos a retirarnos, vamos a retirarnos. Iba a tardar demasiado en salir, en poder sacar de nuevo a Solaria. Voy a pedir más Dreadnought, malditos. Descansar la puerta esta y se dirigen hacia nuestra base. Que se dirigen, no me importa. Los guerreros Eldar se están asediando a nuestro baluarte, ya lo sé. Los guerreros Eldar se están asediando a nuestro baluarte, ya lo sé. Los guerreros Eldar se están asediando a nuestro baluarte. ¡Suscríbete! 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 vamos a ver as cosas de la base Ok, todo va bajo control hasta los momentos, parece que ellos no están significando, a ver, vemos que, el problema es que, bah, son muchos. Ya tenemos a los exterminadores de nuevo, menos mal, estamos destruyendo una puerta Colossus, ok, 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 ya destruimos una puerta, vamos a ver que sucede ahora. No sé. Ok. Ok. ¡Venganse perras! ¡Venganse perras! Ahí vengan, solamente les quiero hacer un poco de cariño. Chicos, yo no sé por qué de repente La consola está enviando una buena señal De audio Y de repente deja de funcionar bien Entonces tengo que levantar más la voz Para que se escuche bien Pero creo que eso es lo que voy a tener que hacer No me queda de otra Levantar la voz para que se escuche bien A ver, a ver, a ver Vamos a pedir entonces Estos maricones están atacando aquí de nuevo Y vemos que acá vienen en vano Porque no van a lograr nada Se van a morir todos Vamos a pedir unos francotiradores Porque son mi unidad favorita En todo el juego Y vamos a avanzar con esta Escuadra de marines espaciales Por este punto Para que vayan aniquilando a los Eldars sobrevivientes Vamos a ver qué hay acá Vamos a seguir presionando por aquel lado Mejor con A ver Vamos a hacer Vamos a hacer otro Dreadnought Ok, ok Y esperamos a que lleguen Los exterminadores con el Dreadnought Seguimos avanzando Con el Dreadnought Y con Con los exterminadores Junto con las escuadras De marines espaciales Vamos a atacar el punto de escucha De los Eldars Pero vamos a retroceder Para que ellos no sufran daño Sino que lo agarre todo el Dreadnought Ay, vengan No les va a pasar tanto Solamente les voy a hacer un cariñito Eso es todo Vengan No les va a doler tanto Se los prometo Vengan, vengan, vengan 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 que no va a ser tan doloroso Y ya se están acercando Más Dreadnoughts Para ustedes Con mucho amor Y con mucho cariño Ven No iba a ser tan malo Y acá tenemos nuestro Dreadnought Y ya No les iba a doler tanto Lo que pasa es que no aguantan nada Mis queridos elfos espaciales Qualleros Encrenc Jajan Paso Enciers Buat Dreadnoughts Enciers No Los Elders han lanzado un ataque desde la puerta oeste Vamos a tirar a Solari aquí para que nos dé un poco de apoyo La necesitamos en este gran momento de guerra Y vamos a ver un momento que está pasando en la base Porque veo que están... Nada de lo que nuestras fuerzas no puedan ocuparse Orbitral bombardment ready to commence on your orders Go ahead, priming Jeremy, escape Get back, scum I venture into the unknown We may have engaged a weak enemy force We shall destroy you Scalcy yourselves in last time Vamos a tomar posiciones rápido Con los marines tácticos en ese punto de cobertura Después de todo, ¿qué es lo peor que pudiese llegar a pasar? Ya tenemos un constructor al que lo mandaremos a construir un punto de escucha acá, otro acá y otro acá y eso es todo Y este exterminador que vaya a la base a curarse Y por supuesto a obtener unos buenos refuerzos Ya que luego lo vamos a necesitar en su mejor condición Z Avancemos 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 porque la guerra se está acercando Dejantos a艦ssageso ¡No voy a ir allí! ¡En mi aventura! ¡Hemos perdido a Angelos, maldita sea! ¡Tengo un posto de escucha ahora! ¡Uy! ¡Pero si allá hay muchos! ¿Por qué hay tantos? ¡Vamos a meternos hasta allá! ¿Cuál es el problema? ¡No le tenemos miedo tampoco! Lo peor que puede suceder es que me causen unas bajas bastante monstruosas pero la verdad es que me tiene sin cuidado ¿Vamos a meternos hasta aquí? Lo peor que no tenemos nunca? ¡Pero que el tira bien ahora! ¡Que es más grande! ¡Lo lo peor de! ¡Bien! ¡Lo peor de ningún esfuerzo! ¡No me has dado el miedo! ¡No hay nada! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Solario-mere! ¡Nos los otros debos! ¡No me hagas! Venga, vengan No se pueden esconder toda la vida Vénganse para acá Que yo lo que les quiero es dar un poquito de amor Es todo Ajá Y aquí atrás me quedaron más fuerzas Así que las vamos a llevar Hasta el frente Disparen, disparen Eso Hola Muéranse Ah, pobrecillos No tienen la mínima idea De lo que está sucediendo acá Llegaron los marines espaciales Perras Contra nosotros No puede nadie Ok, ahora que sí Ahora abramos los caminos Hacia Ok Vamos a terminar de erradicar A todos los elfos espaciales Que veamos por acá Para que sea una victoria Limpia Como le gustan al emperador Limpia, limpia Vamos a pedir por acá A ver Varias escuadras De marines espaciales Y vamos a atacar aquí Que hace un rato Nos apalearon Por completo ¡Volvíos! ¡Suscríbete! ¡Volvíos! 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 Tactical marine squad Deployed Gracias Hey Ah, miren, me acaban de llegar más. Me acercan más para morir, así que vengan. Tenemos a Angelos. Ya podemos sacar a Angelos, así que aquí viene. A ver, dos escuadras más. Y nos seguiremos moviendo. Ahora vamos hacia el templo a terminar lo que hemos comenzado. Cabe destacar que tenemos tres Dreadnoughts en cápsulas de desembarco listas para caer sobre el corazón del enemigo. Oh, sí, así que ya saben lo que les espera a los Elders. Ok, ok, vamos a ir movilizando estas tropas. Pero no las vamos a movilizar por el mismo sitio que irá Dreadnought y los Exploradores. A esto los vamos a movilizar por el flanco derecho, es decir, por aquí. Dreadnoughts en cápsulas de la tierra. Mejor corre, ángelos Y que vayan las élites Los exterminadores Contra los que nadie puede Si es Porque son la mejor unidad De todo el puto juego En serio ¿Vale? ¿De dónde se despejamos? ¿Las Cannon team A power generator Let's quit Go ahead Undertaking capture Brothers, escucha cerca. Overture it. You have very well, Commander. Taking fire, taking damage. You shall not interfere. We win these orbital batteries firing. Point captured. May this fuel our victory. Uy, ya va, que creo que moví la grabación. No, no moví nada. Vengan, elfos, vengan. Hola. ¿Qué destrucción estamos causando? No joda. Llegamos hasta el templo. Parece que ya lo logramos. Veamos qué va a suceder. Nos posicionaremos en el templo, señor Kair. Acabad con ellos, hermanos. Qué misión tan chévere. Ahora vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Qué va a suceder en la cinemática. Creo que en teoría nos debería tocar ahora jugar con los orcos. En teoría. En la última misión de Dan of War 3 deberíamos jugar con los orcos. Si es que vamos a continuar con todo el hilo, con toda la lineedad, la recta que traía el juego. Veamos. Me honráis. No puedo acabar con esta misión solo. El tiempo apremia. Mientras nos retrasamos, Kair está cada vez más cerca de la lanza que tanto ansía. Baltasar y yo desplegamos una segunda fuerza de asalto para hacer frente a los Eldars. Lucha en el templo, ganando tiempo. Debemos darnos prisa. Los orcos se están reagrupando. También atacarán el templo. Entonces Gorgut sigue vivo. Así que todos los bandos se enfrentarán a la vez y tendremos que movilizar a todos nuestros efectivos para el combate. Tenía el mismo presentimiento sobre el altar. Como si nos llevaran como corderitos al matadero. Comparto tu inquietud, dice Jonah Orion. Akeron está acumulando energía de disformidad sin parar. Creí que retornaría pronto a la disformidad, pero está demasiado en calma para eso. Debemos tener cuidado, dice Ángel. Me he enfrentado al mal antes y soy muy consciente de sus engaños. A ver, a ver, denme cráneos. Denme unos cráneos bien suculentos. Oh, sí. Solaria sí sube de nivel a nivel 8. Nivel 9. Muy bien. Tenemos a unas... Ay, no, 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 no. Quedamos en nivel 8, perdón. Muy bien. Desbloqueamos cráneos. A ver, a ver, a ver, a ver. Y mapa de la campaña. Porque pararemos esta grabación. Y de inmediatamente voy a comenzar el capítulo 15. Porque ya no aguanto más. Necesito saber cómo va a terminar esto. Así que mientras este video se sube, comenzaré el otro. Nos vemos quizá en unas horas. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.